Bien, bienvenida a la Madre y Patrona de la Ciudad de General de ESA, bien fuerte la sirena de los bomberos, bien en alto nuestras campanas para recibir la presencia amorosa de María. Y por eso le decimos a María que vende nuestro corazón, que venga y reine cada día de nuestras vidas. ¡Viva la Virgen de la Asunción! ¡Viene en alto nuestros bomberos, porque María viene a reinar! ¡Viene en alto nuestros bomberos, porque María viene a reinar! ¡Viva la Virgen de la Asunción! 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 Fuertes y aplausos a María, fuertes y aplausos a Nuestra Señora de la Asunción, que nos lleva siempre a Jesús, que nos lleva al corazón mismo de Dios, que con sus brazos elevados al cielo nos demuestra nuestro destino final. Gracias María, gracias Virgen de la Asunción.